Te vamos a dar la última oportunidad, Toni, o recoges tu habitación o te vas al pozo. ¿Qué es lo que? Traes, ¿eh? Atravésale. No, no, no. Vas a recoger la habitación, ¿sí? No, no, no. O sea, yo me corro por la noche y a la mañana siguiente ya me gusta. ¡Ja, ja, ja! Bu, es que por la mañana, ¿a ti no te cuesta correr tú por la mañana? Hombre, más que por la noche. ¿Ves? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Por qué siempre terminamos hablando de sexo, tío? Porque somos tíos. Tíos. Que nos gusta fungir, además. Eso es machista. Es la realidad. ¿Eres un tío o no? ¿Eres hipocondriaco? Yo soy un tío. Atero de mierda. Yo soy un tío. Machito de mierda. Así que grabando con Stone, ¿eh? Tienes alguna queja. Pensaba que esto era la trijao. ¿Te lo has puesto celoso o sí? Me he puesto muy celoso. Brutal como tienen los vídeos en este canal, tío. Vamos a hacer que Alberto aparezca aquí. Sin edición. Sin edición. Uno. Dos. Tres. ¡Bum! 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 Mato comentarios de mi puto vídeo en plan, tú eres todo pequeño, no sé qué. ¿Cuánto mides? Yo mido por lo menos tres metros. ¿Tú cuánto mides? Uno setenta y tres, setenta y cuatro. Pues no está mal, ¿eh? En el vídeo de hoy vamos a hacer magia. Con Alberto, que hace magia. Y hago magia. Vamos, di tu frase. Queréis que la diga, ¿verdad? Aunque lo estamos esperando. Y hago magia. Vamos, tío. ¡Bum! También estamos con Sive. Otros. No tanto. No tanto, por decirlo así. ¿Quieres que vayamos de menos a más? ¿O de más a menos? De menos a más. De menos a más. Ya sabes lo que me gusta. ¿Ves el ketchup? Sí, lo veo. ¿Es cristal, plástico? Es cristal. Vale. Mira. Hago así. Ay, que se me ha olvidado. Tú. Antes, puedes hacer una broma. Antes, en plan. Mira, mira, mira. Espera. Te dices así, ve. Mira, un ketchup, ¿no? Haces así y dices. Chasqueo y desaparece. Y vuelvo a chasquear y aparece. Tú, pero es brutal ese. No vamos a decir cómo se hace. No. Pero, ¿puedo saber cómo se hace yo? Sí, ahora. Buah, me he quedado loco con este truco, chicos. ¿No os lo puedo enseñar? Porque un mago nunca desvela sus trucos. Y un jardinero tampoco corta el jardín gratis. Al siguiente. Este es brutal. Número dos. Número dos. ¿Qué animal hacen aparecer todos los magos de un pañuelo? ¿Qué animal? Sí. La cebra. No, la paloma, ¿puede ser? Ah, la paloma. Voy a hacer aparecer una paloma. ¿En serio? Te lo juro. Pero aquí va a estar viva. Sopla. Sopla. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ojo, pero qué paloma. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Además, es muy cómoda porque... Pero es como un mazo de regal. Es criminal. Ese es el truco. Oye, yo creo que este era el peor, eh. Vale, pues nada, metemos aquí esto. Chimpamchum, bocadillo de atún. Ese es el animal que querías. Ya, a ver, ¿qué coño hago? Buenísimo este truco. Increíble, yo creo que le vamos a sorprender. Vamos con el número tres. Truco número tres, ¿cómo se llama este truco? El pañuelo que cambia de color. Toma el pañuelo. Aquí no hay nada. Es un pañuelo de verdad. Mete el pañuelo dentro de la bolsa. ¿Dentro de la bolsa? Ajá. Y di, abra cadabra. Y fíjate por qué el pañuelo se vuelve amarillo y queda nada. Este truco me ha dejado impresionado. ¿Te ha gustado? Sí, pero... Puedes meter el pañuelo otra vez, di otra vez, abra cadabra. Abra cadabra. Y se chasquea y ahora salen cuerdas y no hay nada tampoco. Pero esto debe ser magia de Hogwarts, por lo menos. ¿En qué casa crees que me pondrían a mí? ¿Slytherin, Gryffindor o Hufflepuff? A ti te pondría en la gana. Yo creo la casa de Hagrid, ¿no? Oye, me ha flipado. ¿Y podemos hacer algo con las cuerdas? También se puede hacer, pero es más complicado, ¿eh? Enríllatela. ¿Así? Ajá. Y ahora haces... ¿Yo? Ajá. ¡Ah! Es un golpe así, se corra. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Me lo ha explicado y no sé si lo voy a hacer bien, pero bueno. Haréis lo mejor que pueda, chumachos. Os recuerdo que podéis suscribiros, que nos ayudáis un montón. Para eso estamos aquí, ¿no? Eso es una... ¿Qué coño es eso? Es un plumero. Es un plumero. Para limpiar. Wow. Fíjate porque tengo un pañuelo verde. Quiero que soples. Un poco más. Un poco más. Y... ¡Fuu! Y cambia de color. ¡Hala! Oye, esto está chulo. Madre mía, Alberto. La verdad es que me has dejado impresionado. ¿A que sí? Magia... Porras... Chumanji. Chumanji. ¡Eh! Bueno, ¿qué traes por ahí, Alberto? ¿Es una espada real? Un collarín. Te lo voy a poner y te lo voy a dar. ¿Qué? Pero... ¿Seguro? Ajá. No, 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 no. Ahí me está dando miedo, eh. Tranquilo. Seguro. Las manos aquí sujetándote esto, por si acaso. ¡Me vas a reventar! No te preocupes. No, no, no. Por ahí no. Tranquilo. ¿Seguro? Sí, hombre. Pero si ha cruzado y si sale algo más... ¡Cien por cien! No podemos probar contigo. Tranquil... No, esto es horrible. En serio. Mira. Si tú notas... No me hagas así, tío. Si tú notas que pincha, tú me dices... ¡Ay! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo porque acabo de ver que ha atravesado. Ya. Yo lo tendría. Confío plenamente en ti. O sea, pongo mi vida en tus manos. Sí. Eso me... ¡Fucking atraviesa! Tú dime si pincha. Me va a hacer un daño que flipa. Dale, Jorge. Joder, hazlo tú, guapa. A ver, pero déjame, yo no veo. Es que me da mucho miedo esto. ¡Déjame! ¡Jorge, déjame! Si pincha, tú me dices... ¡Ay! ¡Jorge! ¿Por detrás prefieres por detrás? Sí. Si notas algo, pues me avisas. ¡Ah! Pincha, ¿no? Sí, sí. ¿Por delante o por detrás? Por detrás, por detrás. ¿En serio? ¿Estás listo, no? ¡Pero si me está tocando! ¡Ya lo sé! ¡Quieto! ¡Uno, dos, tres! ¡Dios! ¡Es horrible! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué mal lo he pasado con esto! ¡Este es durísimo! O sea, te juro que pienso en plan... Y si algo sale mal y se... Está este truco, ¿vale? Que eso lo vas a ver ahora. Que es que meto el pañuelo dentro del puño puedes meter... Siempre me ha gustado meterla. Mmm... Sopla un poco. ¡Pum! Desapare. Hago así... ¡Pum! Y apare. ¿Yo voy a saber hacer eso? Vas a cogerle de estrangis la camisa. Su camisa. Se la hemos robado. Vas a coger un cigarrillo y lo vas a poner aquí encendido. Por arte de magia, cuando la aplastes en la camisa y sople, pues desaparecerá todo. Vale, chicos, ya. Alberto me acaba de enseñar todos los trucos. Seguramente los haga mal, pero para eso hemos venido. ¡Estéis preparados para los trucos más increíbles que jamás se hayáis visto! Vamos a salir ardiendo como la última vez. Puede ser. Puede ser. ¿Te mola el ketchup, no? Es el carillo este. El carillo, ¿vale? Y voy a hacer que desaparezca, ¿vale? El ketchup, ¿no? Solo tengo que soplar. Sí, sí. Ya no está. Ya no está el ketchup. O sea, y aquí está. ¿Soplas fuerte? No. ¡Fua! ¿Y ahora? ¡Guau! No hay nada, tío. ¡Guau! Bueno, estoy sujetando, ¿no? Claro, obvio. ¿No te ha gustado este truco? Sí, me ha gustado muchísimo. Espero que... Vamos con el siguiente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, man! Y ahora, ¿dónde está el ketchup? No está, ya desapareció. Tremendo. No sé cómo lo habéis. Bueno, ¿esto sabe lo que es? Una pluma para limpiar el polvo. ¿Para qué se suele utilizar una pluma para limpiar el polvo? Pues para limpiar el polvo. ¿Te gusta esta pluma de este color? La preferiría verde. ¿La prefieres verde? ¿Por qué? ¿Qué? Tú lo has querido. ¿La vas a transformar en color verde? No, la vas a hacer tú. Sopla más. ¿De qué color la quieres ahora? Ahora, roja. Puede ser azul, por ejemplo. Puede ser azul, si es. Venga. Mira. Soy el peor mago del puto planeta, tío. Vamos con el truco número 3. Tranquilo. Vale, pues yo, si quieres, lo cambio de color. Vale. Es que si no, tío, lo mismo hay 20 pañuelos ahí dentro. Yo hago así. Y quiero que metas tú la mano ahí. De un pañuelo. De qué color. Amarillo. Guau. Es justo el color que yo quería. Increíble. ¿Has visto? Hostia. Una cuerda. Hostia. Hostia. O un pañuelo. ¿Qué animal? Suele salir de un pañuelo, así. La paloma. Una paloma. Una palometa. Vale. Es la típica. No, pero si es un conejo, ¿no? Yo quiero una paloma. Una paloma. Es que el conejo lo iba a elegir. He dicho... Tú eres el mejor mago del mundo. Bueno, por lo menos ha salido una paloma. Y no un conejo. ¿Puedes sacarme un conejo? Puedes sacarme un conejo. Venga, sacame un conejo. Acaba sumar una oreja. ¿Qué espada? ¿Qué va a pasar? Prepárate, chaval. ¿Por? La circulación del cuello está empezando a tener problemas. ¿Ves esta espada? Sí. Sí. Por si pasa algo. Vale. Espérame si notas algo, ¿vale? No, no. Uy, sí, noto algo, eh. ¡Eh! Que me estás atando en el cuello. Tú, tú. Tú, que me estás atando de verdad. Tú, tú, pero espérate. Yo voy a hacer un golpe seco, ¿vale? No, no, tú. Que es mi garganta eso. Vale. ¿Qué dices? Tú, tú. ¿Esto qué es? ¿Estás preparado? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. ¿Estás bien? ¿Quieres que te la meta por detrás? ¡Oh, ostia! ¡Ostras! ¡Pedrín! ¡Ah! 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 Hemos traído algo especial. Esta camisa que hemos encontrado por ahí. Que es mía. A ver, al menos no me he quedado sin cuello. Quiero que metas el dedo ahí. Y bueno, de esa forma está bien, ¿vale? Ahora. Cogemos el cigarrón. First time, que Jorge coge un cigarro en su vida Lo metemos ahí Yo creo que se lo ha explicado bien Está bien metido el cigarro Soplo un poco Vale, ahora Ya me habéis quemado Ooooooh Está todo bien, ¿no? Te vamos a dar una última oportunidad, Oli O recoges tu habitación O te vas al pozo 3, eh, atraviesale Vas a recoger la habitación Si o no Si notas algo, grita Tiene que darte un golpe seco Pero está flipando Tranqui, tranqui, tranqui Tú vas a notar las pa' de aquí Y luego es pa' y te atraviesa Pero no pasa nada No pasa nada Ojo Dime si la notas, ¿listo? Si la noto, la noto Hijo de puta La anotao, la anotao No debes anotarla, eh Seguir a Alberto en Instagram y Youtube Que hace magia Y si ve, por lo cierto, también has subido un vídeo a tu canal, seguramente Os los dejo aquí abajo en la descripción Y si queréis más vídeos de magia, tenemos que llegar por lo menos a... Veinti... Ocho mil likes ¿Podría haber una parte de tres después? Podría, claro Y cuatro ¡Bueno! Bueno, bueno, pues chicos, ya sabéis, petadlo a like Nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!